Como siempre vamos a ir a la librería a enseñarte lo mejor de la semana Ojito que te voy a hacer una comparativa porque ha salido el omnibus de la patrulla X de Claremont Vale, hay cosas muy interesantes, reediciones tochísimas como el Henry de Melbourne Que tienes los cuatro bunets disponibles, un montón de cosas que vamos a repasar hoy No te lo pierdas Y agüita también que te voy a decir que el lunes viene vídeo de la sala Kiribiz de abajo No te puedes perder ni este vídeo ni lo que se vio esta semana, vamos al lío Tomos y Grapas, tu programa de cómics Hola Nacho Hola Vamos a ver mangas Venga ¿Quieres ver un matrimonio tóxico? ¿Pero qué es esto Nacho? ¿Qué me estás enseñando? Una comedia romántica de Hebrea que la verdad dentro de todo lo que ha estado últimamente le he echado un vistazo Me ha gustado mucho Pero esto es chico de real ¿no? Esto es chico real, mira Sí, sí, sí Oh my god Sí, sí, la gracia está en que es el heredero de un clan de asesinos que maneja el veneno Y se ve obligado por lo que viene a ser la matriarca del clan a casarse y tener un hijo Entonces pues ahí parte la comedia de que tiene que encontrar a una mujer pues que entienda que él es un asesino que mata envenenando gente Y que bueno, que nunca se ha relacionado con nadie, entonces lo tiene bastante jodidillo Pobre gente, claro, que tiene sus problemas, tío, esta gente asesina Es espectacular, eh Vale, Spring is in the air Pues un belé de la semana ¿Cuántos in the air hay? Oh, uff Madre mía, daño que hizo DJ Nano Este es el belé de la semana, ¿no? Este es el belé de la semana ¿Se puede decir algo especial de él o es un belé de...? Nada, un macarrilla de turno que no sabe comportarse Que de repente un día, pues en lugar de casera, pues tiene al hijo del casero en casa Vale Y ya está, y a pagar Y a pagar fuego Y a pagar Bueno, Spice Family Número especial, una guía para todos los amantes de Spice por Family Yo recomendadísimo ¿Tú lo llamas Spice por Family? Sí, yo es que ya no sé ni cómo llamarlo Spice Family También Por Family, me mola Pero guía guía, eh Guía guía, con todos los personajes Personajes, tal Vale También ilustraciones de con colaboraciones Muy chulo Venga, vale También tenemos... Oh, este me gusta Un poco más hipster, más indie Laku y Nozomi Nozomi Oh, qué bonito Arechi Ya una historia un poquito más... Vamos a decir un poquito más adulta En la que un niño con aspecto de niña Se junta con una niña con aspecto de niño Entonces, va a estar jugando, pues, con esas ideas Con esa relación entre ellos dos Vale Rollo androginia, ¿no? Eso es Vale Me atrae mucho a mí lo del tema de Androginia Me gusta Vale, ¿qué más? Eh... Drekord... Poco más se puede decir, ¿no? Sí, el tercer número Como recordatorio Ya está Ya está Con postalita Es el manga Hashtag el manga Ay, postalita, mira Sí, ahí la tienes Me ha tocado Arthur Homeworld My God Mira Buen personaje este, eh Mira, la página que sale él Haciendo algo que no quiero saber por spoilers Lo de siempre Buah, qué guapo, mira Qué páginas, cabrón Es espectacular Pero hay veces que me cuesta seguirlo esto Sí, sí, es que tiene su onirismo, eh Es que es onírico Que lo sepas Es una versión de Drácula Hashtag 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 Y bueno, y esto Vaquemonogatari No puedo abrir Esta Yo la he hablado con ella varias veces Y ha llegado el terrible día En el que termina la serie Ha terminado Vaquemonogatari Termina Estoy contento Y a la vez triste Porque es una serie Que me encanta De mis favoritas Está guapa Milky Way Sí, sí, sí Así que nada Una serie de Vamos a decir Ficción No Cuando se trata de así De espíritus Y todo esto ¿Cómo se lo llamaría? De Insólito Insólito Mundo insólito Un chico que decide rescatar A la reina de lo que viene a ser Las anomalías O las maldiciones De este mundo ¿No? Y intentan ponerte un mensajito Aparte de que Mucho fanservice Un dibujo espectacular y todo De Qué ocurre cuando te dedicas A ayudar a la gente Un poco a locos Y pensar las consecuencias Pues qué pasa Si encima salva A la reina de lo que viene a ser De los espíritus malignos Oh Es una historia de verdad Muy muy buena Y cerradita en 22 tomos Y te viene este libro de arte Te regalan ahí una grapilla Con el libro de arte Y el arte es espectacular El premio por haberlo cerrado Pues muy bien Esto es lo del manga de esta semana Me bajo el sótano Con el resto de frikis A la cueva Que a eso no le da la luz A por el resto de mandangas Ojalá Mucho ánimo Y primeramente Hablando de superhéroes Vamos a hablar de La patrulla X Omnibus Aquí lo tienes Esta es la edición Es una edición tochísima Viene a ser como el resto de Omnibus Que luego hoy te voy a enseñar También el de Tierra X Es En tamaño Si te fijas Vamos a poner al lado De la De Marvel Gold Son unos 12 centímetros más El volumen Es un poquito Más voluminoso Pero Incluye Más números Si vamos a su interior Lo vais a encontrar Eso rápidamente Vamos a tener un montón De estas Algunos que ya se repetirían En esta Versión de Marvel Gold Lo único que aquí Todo este material Absolutamente todo esto Lo tendríamos extra En comparación Con el Marvel Gold O sea A partir del 122 Hasta el 128 Aquí nos incluirían Estos números De más Además De un montón de extras Los acabados Son en Papel Estucado Pero si te fijas No llega a ser muy brillo O sea Que si fuera muy muy brillo Como es en su Motor Marvel Gold De tapa blanda Hubieran sido Quizá Demasiado cantoso La impresión Se nota de alta calidad Es verdad Que el gramaje Busca ser eficiente Que no tenga Un gran gramaje Pero que sea El necesario Para que se lea Perfecto Si te fijas No transparentan nada En ningún momento Y queda bastante bien El color Pero es verdad Que tienes un acabado Como te digo Estucado Brillo Por así hablarlo En lenguaje coloquial Pero fíjate Para la diferencia Que en el Marvel Gold Pues tenéis Ese papel offset Donde queda todo más apagado Y absolutamente No hay ningún brillo A mi me gusta muchísimo más Pero es verdad Que aquí está todo Mucho más presente Y no llega a ser Brillo A mi no me gusta Del todo Pero que sepas Que esto lo tienes así También tiene sentido Porque al ser Más voluminoso Y tener Más números Incluso Ya te digo Que llegase como Un 30% más Si te fijas Casi es El mismo tamaño Eso hace Que simplemente Es el acabado Un papel offset Siempre va a ocupar Más o menos El doble O un poquito menos Que lo que es Un acabado En papel estucado Siempre el estucado Va a ser Tiene dos peculiaridades Que siempre es Más estrecho Por así decir Ocupa menos Pero es verdad Que también tiene Más gramaje Pesa más Y por lo tanto El tomo va a pesar Un poquito más O sea en comparación También con tamaños Esto pesa prácticamente El doble que el Marvel Gold El acabado Viene en esta sobrecubierta Que a mi no me gusta Para este tamaño Tan grande Las sobrecubiertas Y es muy bonito El detalle Que han hecho Este diseño interior Si te fijas En la misma portada Pero tienes el original Mola mucho El lomo sí que es el mismo Que al menos eso se repeta Está bastante bien Y tienes esto por aquí ¿Qué pasa? Que la sobrecubierta Con el tiempo Yo he tenido Algunas ediciones así Grandes Por ejemplo Una que tuve Enciclopédica De Tolkien De los señores anillos Estas sobrecubiertas Y más si es blanca El diseño Acaba amarillando Entonces acabas con esto Y que no sea el mismo diseño El interior Que el exterior Es un poco Putada por así decirlo Porque preservar la cubre Las sobrecubiertas Es complicado Pero bueno Tienes aquí Tienes aquí la etapa De Chris Claremont Ya sabes Aquí arranca todo La segunda génesis Introduciendo personajes Como Loveno Cíclope Tormenta Tienes todos los extras Que muchos Los correos Y todo eso Aquí vas a encontrar Como si fuera En su momento Todo Como si se editase Y se editará En el futuro todavía En biblioteca Marvel Tenemos los correos Originales Tenemos extras también Que nos van incluyendo Al igual que los Marvel Gold Y luego una gran selección Aquí lo tienes Una gran sección De Páginas extras Prácticamente Esto de esto Creo que son unas 100 páginas Una que es así No algo menos Unas 70 80 páginas Con Extras originales Bocetos Más grandes Hay algunas cosas Que podemos ver En los Marvel Gold Pero bueno Aquí viene Un poquito más Sobre todo en cuanto a arte Encontrarnos algunos originales Básicamente también Esto mucho se hace A través De los materiales Originales Panini O así también Incluye Cosas de su propia Manufactura Mira me encanta Esto Esto Lo entinté yo Cuando estudié Dibujo esta portada Tiene esto Cosas míticas También la de La del Fenis oscura Tiene cartelería Aquí muy chula Muy guapa Y luego también Tienes esto Que es esta cronología Sobre el contexto Cada número Tienes un contexto Tanto editorial Como luego Social Político Y bueno Para encontrar ese Contexto histórico De en qué momento Se publica Por ejemplo Quimén 94 Que es el 10 de junio Del 75 Y que se estrenó El tiburón Bueno Pues tiene un poco Sentido también Encontrar el contexto Histórico De estos cómics Ya clásicos Que también Mucho se comenta A final Dejarse un reflejo De la sociedad Y que también Además podemos Podemos encontrar Algunas referencias También Comiqueras Contemporáneas O sea que bueno Buen trabajo Que hace aquí El compañero Sergio Aguirre Y que Panini también incluye Como te digo Es una edición Bastante bonita Es una edición Muy tocha Con más extras Con estos originales También en cuanto A los correos De lectores Y todo esto El acabado Está bastante bien A mi no me gusta Tanto que sea En estucado Pero es verdad Que respeto Un poco Esos son Buses Que traen De Estados Unidos O sea realmente Siempre han sido así Y creo que han buscado Un papel Que dentro De lo que es un estucado Le va mejor Ya es que te guste Más o menos Yo lo que te quería Era hacer bien La comparativa Y enseñártelo bien Y ya pues Dependerá de ti Esto vale un pastizal Pero bueno Son unos 80 pavos Pero es verdad Que viene como Un 30% más De contenido Y bueno Veremos más Adelante Esto también Nos caerá A lo mejor Uno al año Con cuentagotas También es muy posible Que más adelante También todo esto Se llegue a integrar Dentro de la biblioteca Marvel Por lo tanto Tendremos la patrulla De Claremont Tanto en Onibus Como en Marvel Gold Y en el futuro Seguro que no Dentro de mucho Nos toparemos Con esa patrulla En formato Biblioteca Marvel O sea que bueno Ya lo que a ti Más te guste Yo te la quería enseñar Por aquí Y vamos a seguir repasando Más comidas superhéroes Esto sí que Un poquito apartado Porque ha sido Un tochadrado Muy importante Y queríamos hacer Esta comparativa Por aquí Venga ya estoy con Javier Hola Javier Buenas tardes ¿Qué tal Don Javier? Buenos días El señor librero Experto Bueno vamos a tener Estos tomitos De por aquí aparte El tochadre Que ya lo he enseñado De Claremont Están libraos Están libraos Y bueno para empezar Este tomo suelto De Authority Que bueno está de moda SC en vez de Reddita de Authority Que bolón Cuanto dijo Jace Gang Que iban a volver Bueno también nos traen Este Kef En tapadura De Gardenis Y Glenn Fabry Sí esto es Que es un miembro Del gobierno británico Un asesino Al que le mandan Para matar A Authority La misión de localizar Y eliminar A los Authority Pero es la salvajada Garcenis Y encima En plan Burradas Aquí Garcenis Más desatado Que nunca Está guapo Al final Un complementillo Sí es una versión Garcenis No había tocado Al grupo Y dijo Mira pues Esta es mi oportunidad Y esto que era Posterior a Miller Posterior a Morrison Incluso a Morrison A Morrison no Yo creo que salió Antes de lo de Morrison Bueno de todas Yo no me acuerdo ¿Sabes por qué no me acuerdo? Porque tienes una guía Espectacular aquí De Authority O sea que dale cañita Y ya echar un ojillo Bueno yo en verdad Creo que este no lo tengo Está en el cartón No lo pillé Y o sea que me picaré También vamos a tener Grande novela gráfica Del universo DC Super hijos Que en verdad Le han cambiado el nombre Y por eso nos hemos rellado Un poquito Que es los mejores Super hijos del mundo O sea es una reacción Del super hijos De Jorge Jiménez Sí la etapa De Tomás y Alguión Y Jiménez al dibujo Con las aventuras De estos dos El hijo de Batman Y el hijo de Superman Compartiendo aventurillas Y enfrentándose a un villano También de su edad Kit Amazo Que es el descendiente Del Amazo primordial Pues aquí tienen Es unas aventuras Locas Pero tienen gracia Son interesantes Además están Muy bien dibujados Esto era como Después de que Jorge Jiménez Había resucitado Al Superman B Me parece Sí al Superman Que estaba con Lois En aquella granja Cuando le volvieron a traer Pues claro Y entonces bueno Pues aquí también tenemos Esta parte de costumbrismo La familia y todo esto Y pues el pequeño Kent Tenía ese protagonismo Y además pues lo introdujeron En aventurillas Con Robin Decir que estos son Los nueve primeros números Luego Tomás Y seguiría Aquí lo que te recopilan Es la etapa De Jorge Hilton Jiménez Que es la gorda La verdad Y el dibujo Buena muchísimo Aquí es donde Jorge Destacó su carrera Y ahora está Pues fíjate Va a Mariana Están en Liga de Justicia En todos lados Es muy fresca Y sobre todo También un gran comi Para recomendar A chavalada A niños O sea De 8 a 12 años Esto es fresquísimo Porque además Van a empatizar mucho Con ellos Son Además mola mucho Porque El Superboy Es muy Muy Hijo de su padre Sí Muy de familia Bien De tal Muy modosito Quiere respetar las reglas Y Damián Es Damián Aquí no nos muestra El Damián Más crudo De Batman Que en verdad Es un jodio asesino Pero Esa versión Un poquito más Para juveniles Bueno Y esto Que Javi No se puede decir nada Esto es imprescindible Imprescindible Brubaker Y Ruka Con los turnos de día Y turnos de noche De la comisaría De Gotham Cuando Lo que dicen ellos Si ellos hacen más Su trabajo Es cuando aparece Batman Es un policial Un noir A todo Otrapo Qué pasada Es un comicazo Javi Esto A mí me encanta Y además En este formato Que casi ocupa menos Que el anterior Que venían dos Sí Eran dos tomos jíbaros Y ahora salen un jíbaro Con 800 páginas Casi Y bueno A ver No le sienta mal Te voy a decir El tema jíbaro Y en un solo tomo Le va bien Ocupa menos Se lee cómodo también O sea Fíjate Yo no tengo las rústicas Es verdad que van justísimos Al gramaje Si te fijas Es un poco así la película Pero joder Pero vas buscando un poco Esa lectura ágil y cómoda Y bueno es que Brookbiker Greg Ruka Michael Larca El dibujo Esta serie lo que mola Además es todo ese tema Policiaco Pero integrado dentro de Gotham Y con ese peligro Un poco de los supervillanes Que hay por aquí De los peligros Que hay en la propia Gotham Se ve realmente Como lo pasan Putas Los policías Al vivir en una ciudad Como Gotham Donde tú vas a responder A un aviso normal Y te puede salir El Joker O cualquier zumbado De estos Que acaba contigo En un pispás Y Batman aquí aparece Pero aparece De manera tangencial Mira aquí Es René La que está O no sé René Montoya Sí aquí sale Cenando con el pobre Dos caras Madrecita mía O es una presa No me acuerdo ya bien Esto lo tengo que leer Porque lo leía Lo que mola Es como lo integran Así de De forma colateral Con todo el universo de C Y bueno Es que es espectacular Ya solo desde el inicio Estás dentrísimo Dentrísimo Mira que dibujazo Aquí de Y lo bueno era eso Que tenía Las dos Las dos Los dos diferentes turnos El turno de mañana Y el turno de noche Cada uno interpretado Por un autor Tenemos a Brubaker Y a Ruka Que es otro genial En el Noir Pues haciendo Cada uno El turno Que le correspondía Es una serie Imprescindible O sea que bueno Sea Jíbaras Lo que sea Me gustaría Me gustaría Que en algún momento Lleguen Un cartón De normal Pero bueno Yo tenía Los otros dos tomos Pero bueno Si te falta todavía Es el momento Porque esto suele volar Dura muy poquito Y ya para rematar Vamos con otro Nibus Max Porque nos traen también El Tierra X El tomo 2 De 2 Salió el primero Y ahora tenemos el segundo Salió el alfa Y ahora el omega Alex Ross Jim Krueger Mira Esto es el final De la saga Galáctica Futurible Por Autonomía de Marvel Aquella que inició Que inició Alex Ross Y a partir de ahí Se fue todo el Pifosteo Que englobaba 3 miniseries Y aquí le han metido Alguna más Hemos visto que han metido Alguna más Sí, algún material Por ahí incluso Buscadme un poquito Tal Paraíso XA X-Men Paraíso X Ragnarok Diablos Paraíso X Todo el paraíso X Y el Marvel X Que eso salió como miniserie Aparte tiempo después Bien, bien, bien Fíjate Pero esto para todo El que tenga la primera Y para acabar Tiene que tener la segunda El alfa No hay alfa Sino omega No hay alfa Sino omega, ¿no? Verá que claro Todo este material Salió en su momento En los rustiquillas Aparte empezó en grapa Y luego acabó en rustica Estas siguientes series Y bueno Lo que nos presentan Está brutal Sí, el fin Más o menos Como el futuro fin Del universo Marvel Entre comillas De los personajes clásicos Vemos como han ido Sí, sí Avanzando hasta algunos Hasta su trágica muerte U otros en situaciones De las que nunca Esperarían verlos Pero es una saga Totalmente cósmica Y del destino Del universo en general Y que explora también Una alternativa futurista Sí, porque esto se supone Que es el futuro de Marvel Pero a saber en qué futuro Porque ahí nos han enseñado Marvel tantos futuros Que a saber Esto como tú Claro, y hay un legado ahí raro También Bueno, aquí hay de todo Mira qué chulo aquí, tío Sí, hay diferentes arcos Diferentes dibujantes Para este Aunque la mayoría Son por el El do bright white El do bright white El do bright white El do bright white Es el tío El cosmo de siempre Bueno Esa es luego La miniserie final El hombre máquina Oh my god Oh my god Yo no me acuerdo bien Es que hay mucho material Y bueno Mucha gente Pues eso Al menos que sepáis Que salió El uno Y este ya es el dos de dos Ya está completada Alpha y Omega Hay muchos extras Bueno, sí Bastante de extras Esto estaba yo buscando también Pero qué puta locura Eso no sería Bueno, es que esto Es que esto es el El cómic entero Este Another fine page Bueno, estos son Como páginas Es que me di puta idea La verdad Yo en eso no sé Ni lo que es Yo en eso no lo había visto nunca Es que locura, chaval Sí, sí Son bocetos y tal Son viñetas completas Y el guión Flipa, eh Pero es que fíjate Qué copias Serían copias Que harían ahí Originales Sí, parecen fotocopias Dios mío, mi vida, eh Qué puta locura Está graciosísimo Bocetos de Ale Ross Es un poco lo que El lore Todo está diseñado Por Ale Ross Y bueno, pues Bastante material Es verdad que esto Lo he encontrado mucho Más en los primeros En las grapas originales En los primeros Eh, las primeras series O sea que bueno Fíjate Para SX Heraldos Y bueno Todo lo que es Para ISO X Aquí integrado Más el Marvel X En este tomo Omnibus Que bueno Con esas calidades Y tochísimos Eso sí Eso sí Y pasados Bueno Con esto estamos Me voy a pasar ahora Que baje Sergio H Voy a llamarle Que él tiene matanca Y viene Sergio Hala Tened mucho cuidado Cuidado, eh Oye, esta torre ¿Qué hacemos esta torre? Esa torre Vamos La de Boimori No os asustéis tanto No es tanto, ¿no? Está bien, pero bueno A ver, para empezar Hasson o Hasson ¿Cómo es? Pues no sé Porque el tío es noruego Vive en Francia Como quiera Jason Es Jason, eh Con sus muñecos extraños Esos perretes estos raros, eh Sí, sí Y bueno Novedad Amanecer roto Ahí está Yo no soy muy lector de Hasson No, yo tampoco No es mi taza de té Pero Astiberi Lo publica todo Sí, lo traen siempre Me apuesta fuerte por el libro Y el hombre vive de hacer esto O sea, que dentro que tal Sí A ver, dentro de lo que es la secuencia Y eso siempre ha sido Un trabajo interesante O sea, que bueno Los que estéis ahí al loro Tenéis ese amanecer roto A tope, ¿vale? Bueno, que veáis Que no es tan Que no iba a ser tanto Este va Con esto de aquí Es verdad Fíjate lo que te digo Han aprovechado Fíjate lo que te digo Tenemos Lo nuevo de Singelín 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 My dingelín Singelín Eh Eso es importante Porque no sé si lo han puesto aquí Sí, lo pone ahí ¿Dónde lo pone? ¿Lo de segunda edición? No Seguración no Ah, el sello, ¿no? No, no Aquí, mira Aquí sí viene bien Viene en el lomo Mira ¿Ves eso qué significa? Viene en el lomo Cuando pone eso Lo pone en el lomo Pone pec Mira, mira, mira Pone pec Esto es pec Madre mía Es que me pongo nervioso Eso que pone Sello 619 Eso es pec Ya sabéis La editorial De Ram Bablet Eh Jeff Y toda esta gente Singelín Singelín Si te fijas Vais a ver que en el color Singelín es un poco Se nota que es de 619 Es que esta gente en el color Son unos putos pros Y él lo que hace es una especie de Como Monigotes Sí, monigotes Kawaii En su universo Este vais a ver Es que tiene un rollo Sangrida Y ya lo contaremos bien Sí, sí La estructura PTSD yo me lo leí Y mola que te cagas Es supervivencia en un futuro Esto es la reedición Que siempre te lo reeditaron Lo sacaron por Call of Duty Pero es que ni falta que hace Fijaos Veis el color como mola Y es pos apocalipsis Super guay Muy rollo Akira Aquí tenemos un futuro En el que la gente Sobrevive con lo justo Y una chavala Lo pasa fatal Además es repudiada Prácticamente por esta sociedad Mira qué color Y hay que trabajo de acuarelas Qué bonito es Pero si te fijas Está así todo un poco Como Como Kawaii o manga ¿Sabes? Pero es que funciona muy bien La historia mola Que te cagas Y luego aquí te había un perrete Bueno Se buscaba la vida Esto era como Los miserables Pero en Cyberpunk Es muy irrecomendable Casa dentro de la estética Del sello Sí, la verdad es que sí Y luego acaba de salir Este front Y este sí que es la novedad Este ya sale en cartoné A gran formato No tengáis stock Muy guapo Muy bonita la edición Ahí lo tienes Full Full editada en cartoné Y bueno ¿Tú te has visto de qué va? Pues una aventura espacial La verdad es que sí que recuerda A Shangri-La de Babel Y todo eso Pero con Con esos monigoteros Que hace el singling Claro sí Incluso aquí se va más a los chibi Sí, a los chibi Especialmente Chibi literal Pero claro El diseño El diseño mola Que te cagas Y es que ya te digo Que las historias De este hombre Que guapo Esos fondos O sea, tienen muchísimo detalle Pero a él le mola El rollo chibi Pero mira que puta pasada Yo creo que los que mola La ciencia ficción Es una puta idea de olla También mola Porque haciendo cuenta También es otro autor Que mola mucho Porque puede atraer Al europeo A la gente del manga Y al revés Lo pego al tema manga Estos híbridos De 619 Sí, además que el Cyberpunk es otro tema Que se trata mucho En el manga Gracias a Akira El impacto que tuvo Incluso en el resto De los mercados Y bueno, pues esto No sé Pero yo me lo voy a leer ya O lo reseño ya Aunque sea en época La semana que viene Porque Tiene muy buena pinta, tío Tiene muy buena persona Qué fricada Los diseños están guapísimos Y bueno, pues Ya te digo Algo espacial Movías espaciales Sigue siendo una distopía Un mundo así futurista Lleno de mierda Por así decirlo Y un poco taku Bueno, veremos Qué nos cuenta Aquí mira, un monete Bueno, esto es un pepino Yo Es que 619 Confío mucho, tío Y este tío sabe Vale, tenemos también El Ice Cream Man Oh, qué portadaca Cada vez se vuelve Más loco y más meta Qué portadaca Número 8 Sigue abierta, eh Sigue abierta Sí, sí Qué meta todo La porté infinita, ¿no? Y bueno, poco más que decir Esta serie de la leche Mira, qué guapa De la cubre Me gusta mucho Tu cerebro se vuelve Hostia Mira el lobo este, loco Ahí era directamente Hasta fotos por ahí Carteles O sea, se lleva la olla Sí, sí O sea, es que es Lisergia totale Mira, mira, mira Narrativa Lo que hacen aquí Estos tipos En... A mí me parece La mejor serie de terror Americana De los últimos tiempos De The Lock and Key Por lo menos De las que tienen Más personalidad Y más... Mira Es que es verdad Que tengo ganas De ver un poco Hacia dónde va Toda esta mierda Que nos cuentan Que a ver Que el Ice Cream Man Es como el Dungeon Keeper ¿Sabes? El Creepy Sí Pero... Pero quiero saber Quiero ver ese arco Porque aquí la historia Es que hay un arco Hay algo con el esquema Hola, buenas Esto es brutal Es verdad que había cierta historia Ese cowboy Que como que se va continuando Y otros personajes Y otro tal Es una locura Es una burra de serie Bueno, yo creo Como las antologías Y sobre todo el terror Pues como es que decir Ya no sabéis Se ha escuchado ya Aquí años Nuevo 9 Novedad también Zombilenium Zombilenium Un autor que mola Mucho su nombre Que es Arthur The Pins The Pins The Pins Que pun, que pan Mira que chulo Mira que Londres Aquí no te pone De que va Aquí contratamos Para toda la eternidad No, esto es Lo integra Nuevo 9 Y es pues una aventura Con toque De terror Y apuestan bastante Bastante fuerte La verdad La edición integral Y un dibujo Que a mi me llama mucho La atención Es como un poco Juvenil Digitalon Pero le veo Fuerza y le veo Personalidad La verdad es que me atrae Así con Trata temas de monstruos De terror Pero de forma amable Y bueno Pues es que Nuevo 9 No edita nada Que no tenga cambio No, no, la verdad es que tiene Un guay Yo creo que eso Como le he hecho Este rollo Halloweenesco Ahora integrado La verdad que está muy bien Está bastante bien O sea que bueno Majo, eh El Arthur The Pins Te hace edición O 9 Vale, también Pues miren Nos ha llegado también Importante Que como hemos estado Con el piezas También decir que Las otras piezas Víctor Pinel Hizo también Estos trabajitos Con Severín Vidal Aquí sí que era Como dibujante Que es la Casa de la Playa Y la Inmersión Por recordarlo La Casa de la Playa ¿Qué tal? ¿Qué nos enseñaban aquí? Pues es la típica historia De la Paco Roquesca De la Bueno, la siguiente también Es Paco Roquesca De la familia Veraneando en la playa Con los problemas que habrá Los recuerdos Y pues Totalmente ese tipo de historias Que si os gustan Como a mí A mí me gustó bastante Su día Mira, se nota Propone narrativamente Cosas muy guapas Sí, se nota la evolución En el trazo Pero se ve que es Víctor Pinel Desde el principio Tiene un estilo ya Incluso ahora Está más suelto Aquí está muy perfilado Que también mola muchísimo La verdad Joder, propone cosas muy guapas De estas historias De Slice of Life Es verdad que Víctor Se ha pasado a autor completo Y ha explotado O sea, lo de pieza No tiene sentido Pero estos están bastante majos Y también la inmersión Y es tirar de tópico Pero es que nuevamente Paco Roquesca Porque aquí vamos a tratar El tema de los ancianos De los asilos Con una mujer Que decide vender su casa Y decide irse a vivir A un asilo de ancianos Ella está en total Facultad de su En total plenitud De sus facultades Pero decide Quitarse de en medio Dejar de ser un problema Irse a vivir Por su cuenta A un asilo Y todo lo que pasa por allí Muy chula La verdad que al final Es un sitio que Tienes más gente Si estás ahí amargado Cerrado Pues los jóvenes dioses Y amigos Cuidado esto pepinaco Barry Wilson en mí Torme editorial Esto no es de la Aunque lo parece De la 2000 AD No Esto pues como El freebooters El monstruo Que petó mucho De Barry Wilson Por la verdad Es que sí Y bueno Que encontramos aquí Esto es rollo magazinero O no Es un No pero ya es un Barry Pues eso 2003 Pues Totalmente Ya más rodado Con esas caras Total Dios mío Mira ahí Parecen tíos y griegos Ahí parece Sí, sí En el dibujo Es acojonante Sigue teniendo mucha fuerza El Tito Barry Sí Guau Pues es una fumada Cibre panquera Pospanquera No es el Barry Winsor & Mead Más en plenitud Pero oye Sigue teniendo fuerza Muy cósmico Muy querido Tiano Nosotros somos de Kirby Vale Pues oye Trabajo aquí Se la compramos Vale Yo ok Luego tenemos un par de novedades De los amigos de Dolmen Los maestros inquisidores Tenemos el segundo Que está bastante bien también También está funcionando bastante Esta serie Tiene un acabado Bastante bonito Clásico El Orcos y Goblins Número 10 Número 10 ya Vale Estamos ya Mira Nerón Y Cobo Meet Tope Y luego Esto es lo Cuidado De esta semana Que de repente Han reeditado Absolutamente todo Elric de Melbourne Elric La edición De De estos autores De Blondel Bueno Michael Morcock Claro Es de efectivamente El Elric Robin Red Que entorga la diosa Aris Y ha petado Pues aquí está Robin Red Que es que está haciendo Aquí un trabajo brutal Y es que ha destacado También por este Elric Aquí tenéis Los cuatro tomos Que es el primer Arquito Y luego No sé si son estos Ahora mismo Tenemos un poco separado Y que bueno Y luego el nuevo Que salió Si que es verdad Que a ver Yo me arrepiento Yo me pillé el integral También Y mejor que lo compréis así De verdad Porque el primer integral Lo sacó SD Y solo sacaron Los tres primeros O sea Ya salió El cuarto Bueno ahora mismo No sé cuál coño Es el cuarto En uno de estos Viene por detrás El cuarto es este Y la ciudad de los sueños Y yo por ejemplo Como tengo un integral No me he metido en este Que creo que lo voy a cambiar Ahora mismo Porque quiero ya entrar Y a saco ¿Vale? Es el El Elric de Glenath Es verdad que ya tuvimos Esa versión clásica En la que estaba Por ejemplo Miñola Metido De Elric Y también de Los mundos de Michael Morcock Ya salió también Por parte de Glenath El Hawkmoon Que tenemos el primer álbum Y mola mucho Por eso Interesan álbumes Porque además de El Elric Ya podéis complementar Con el álbum de Hawkmoon El integral Lo sacó SD Y solo Lo sacó una B No sé si habrá edición Porque es que Que lo saque SD Es raro Entonces bueno Yo te diría De verdad Recomendación Que cojas el álbum clásico Cuando es un pepino Esto es un pepinazo Fantasía oscura Es increíble Este príncipe brujo Las aventuras Es la fantasía Pero como nunca Si es que El nombre lo dice Fantasía oscura Es súper turbio Más que un antihéroe Es como un héroe Yo que sé Extraño Que débil Un euro siniestro Sí Muy vampírico todo A mí se gusta un poco Ni el Gaiman Ese tipo de cosas Esa fantasía No no es una pasada Y si te gusta la fantasía Perfecto Lo que pasa es que sepas Que aquí estás metido En Obiblion ¿Vale? Todo el día Es literalmente eso La sensación Es impresionante El guión es brutal El acabado gráfico es Para volverte loco Cambian de dibujante Pero todos tienen Sí Pero todos hacen Una sacada de verga Y bueno pues Es una gran reedición Que vuelve a estar disponible Porque habrá que vuelan O sea vuelan Estos Erics Y yo Pues va a ser el momento De hacer el cambio Va a ser el momento De hacer el cambiazo Y así me pongo al día Porque en nada Me imagino saldrá Un quinto tomo Uno nuevo Y bueno ya estamos Ahora en el segundo arco El primer arco son tres Y el segundo Arco acabo de empezar Bueno pues Sergio Ha estado bien Selecto Cosas que vuelven Cosas nuevas Ha estado bien Para todos los gustos Yo vamos Me quedo a gusto Lo que necesito ahora De los niños Es que nos digan Sergio Que es lo que más les ha gustado O lo que tienen ya pensado Para pillarse Para luego nosotros saber Que es lo que nos recomendáis Vosotros también a nosotros Para que nosotros lo leamos Y os contemos De que vale cada cosa Como siempre Chicos suscribíos No os perdáis nada No os perdáis No os podéis Leen mucho Seis muy felices Y que la vida os acompañe El lunes Vídeo de esta zona De la sala Kirby Lo que hay por aquí Os enseñaremos esta locura Que es un trasunto Entre almacén Estudio Sala de eventos Sitio raro Sitio único Único Esto no ha existido todavía En este país Lo vais a ver Es una locura intrínseca Lo descubriréis Este sótano Lo veremos más adelante Highlyder Hasta luego Suscríbete Y no te pierdas nada Te traigo más cómics Hasta morriconadas Si no lees cómics Es una cagada Suscríbete